Gracias compañeros, me encuentro en el sector del barrio El Chorizo, aquí en Choluteca. Una familia desesperada, consternada, porque les tienen secuestrado a nueve familiares. Vamos a conversar con la hija de esta persona. ¿Usted es la hija de esta pareja? Sí, yo soy la hija de ella y todos los que están ahí son familia mía. Hermanos, sobrinos, y mi mamá y mi padrastro que están secuestrados. Son nueve en total los que están secuestrados. A ellos los secuestró el cártel allá en Reynosa, México, Reynosa. ¿Cómo se dieron cuánto ustedes? Porque los secuestradores los llamaron para decirles que tenían a mi familia secuestrada. ¿Y qué fue lo que les manifestó a sus familiares? Ellos al principio no me bajaron a mi familia, solo me llamaron para decirme que me están cobrando 3 mil dólares por cada uno para poderlos rescatar. Y vine yo y le dije yo, ¿y quiénes son ustedes? Y ya me empezaron a decir que eran los Zetas del Golfo 01 que tenían a mi familia. Vine yo y le dije yo que quería escuchar a mi mamá si estaba bien y en ese momento me colocaron la llamada. No volví a tener comunicaciones con ellos. Me llaman al siguiente día y me dicen, te voy a pasar a tu mamá para que tu mamá te explique. Mi mamá me llama desesperada, llorando, que la tienen secuestrada. Que están pidiendo una suma cantidad de dinero de 3 mil dólares por cada uno. O sea, que son más de 600 mil empiras. Es correcto, es mucho dinero. Somos gente pobre que andamos en las calles queriendo recolectar el dinero, pero como pueden ver es demasiado dinero. No podemos recoger ese dinero. Y le hacemos un llamado a la presidenta Xiomara, que si está viendo este medio de comunicación, que los extienda la mano, que aquí estamos una familia desesperada, porque son nueve personas, entre ellos hay unos niños que están ahí, son mis hermanitos. Y le pedimos a la presidenta que los ayude. Bien, gracias a nuestra compañera.